Yo también lloro como un niño por no secar tus lágrimas con mi cariño Perdóname no poder estar contigo y no sentir tu cuerpo hermoso como abrigo Aunque sea por teléfono Solo de esa manera te consuelo y me consuelas Aunque sea por teléfono Suplicando a Dios conceda el unirnos como sea Solos tú y yo Perdóname no poder estar contigo y no sentir tu cuerpo hermoso como abrigo Aunque sea por teléfono Solo de esa manera te consuelo y me consuelas Aunque sea por teléfono Suplicando a Dios conceda el unirnos como sea Solos tú y yo Suplicando a Dios conceda el unirnos como abrigo Aunque sea por teléfono Yo sé lo que es eso